Para el video de hoy, tomé como referencia un maquillaje de Kylie Jenner y fui a un lugar barato y a un lugar caro a que me lo hicieran. Y digamos que los resultados no fueron lo que yo estaba esperando. Hola a todos, yo soy Laura Mejía, bienvenidos a mi canal. Para el video del día de hoy, les cuento que tomé como referencia este maquillaje de Kylie Jenner y fui entonces a un lugar barato y a un lugar caro para pedir que me hicieran exactamente el mismo maquillaje para ver entonces qué tan distintos podían quedar los resultados, qué tan distinto sería el proceso. Y bueno, este día entonces me fui en búsqueda de un lugar realmente barato. Llegué a una parte de la ciudad a la que nunca había ido, que me sorprendió muchísimo porque en serio yo estaba en la búsqueda y bueno, encontré un lugar entonces que nunca había visitado y me di cuenta que sus precios estaban bastante, bastante baratos. Así que les pedí que si me podían hacer el maquillaje y empezamos entonces con toda esta transformación de Kylie Jenner. En este lugar me sorprendió muchísimo porque empezaron limpiando mi rostro súper bien y hubo toda una preparación de la piel antes de empezar con el maquillaje. Y es que no solamente yo aplicaron hidratante, pasaron a aplicar un aceite también. Eso obviamente hizo que la piel quedara pues súper, súper hidratada. Bueno, y la verdad es que todos los productos que iban aplicando en mi rostro los iban masajeando súper, súper bien. Aquí ustedes van a ver que la piel de por sí ya se me veía muy luminosa, o sea que la preparación como que sí funcionó. Y les digo que me sorprendió porque muchas veces en los lugares baratos yo llego y simplemente es como que hay, siéntese ahí, aplican la base y chao, ¿me entienden? Como que no hacen nada más antes de empezar. Pero esta persona por lo menos se notaba que conocía el maquillaje porque pues sabía que había que hacer una preparación en la piel. Como vieron entonces en este lugar, después de haber preparado la piel, pasaron a aplicar un corrector naranja como para hacer una corrección de color. Esto lo que hace es como que cancela las partes oscuras, entonces primero lo aplicaron y después pasaron como a difuminar. Cuando terminaron con eso, pasaron a aplicar encima un corrector normal. Esto lo que hizo es como que cubrir esa corrección que anteriormente me habían hecho para que ya quiera como súper bien cubierto todo. Y una vez más entonces pasaron a difuminar dando pequeños toquecitos con ayuda de una esponja. Ahora entonces encima de todo esto que me habían aplicado, pasaron a aplicar la base. Esto sí pues como que la aplicaron por todo el rostro para que quedara súper uniforme el tono. La aplicaron con ayuda de una brocha, todo súper bien. Aquí la verdad siento que se nota muchísimo lo importante de la preparación de la piel porque esto hizo que la base pues se viera como muy uniforme por todo el rostro. Hasta aquí la verdad todo muy normal. O sea, no me habían hecho nada que yo nunca hubiera visto. O sea, créanme que esto de preparar la piel y eso, muy muy normal. Incluso difuminaron con ayuda de una esponja. Como les digo, normal. Y cuando terminaron con eso, ya pasaron entonces a los ojos. Para empezar con los ojos, aplicaron un corrector como base para las sombras. Y la verdad es que yo estaba muy emocionada de ver entonces por dónde iban a empezar con estas sombras porque si les soy muy honesta, siento que es de los maquillajes como más exóticos y más difíciles que he elegido para un barato versus caro porque no es un maquillaje como normal, ¿me entienden? O sea, incluso yo que soy maquilladora veo esa foto y como que ni siquiera sabría por dónde empezar muy bien. Entonces obviamente estaba como nerviosa de ver en este lugar por dónde iban a empezar. Pero aquí lo primero que hicieron fue como que fijar el párpado con una sombra así suavecito. Para mi sorpresa, esta persona tomó un pedacito de microporo o una cintica pues y me la pegó en las esquinas como para que toda la sombra que ella me creara quedara pues así súper marcado y súper, súper definido. El peor color que tomó entonces fue el negro y con eso empezó a crear como unas líneas guía para intentar recrear entonces este maquillaje que traía puesto Kylie. Ella lo que hizo entonces fue crear la línea y empezó a difuminar para llevar la sombra como de las líneas que estaba creando hacia el centro del párpado. Y ya entonces la otra parte exótica de este maquillaje es la parte externa o el delineado externo que como ven se ve muy marcado entonces aquí ella hizo exactamente el mismo proceso. Primero, definió la forma con ayuda de la sombra y ya después pasó entonces a difuminar y yo sé que aquí en esta parte la verdad parece lo más sencillo del mundo entero porque obviamente yo no me puedo quedar explicándoles como que súper eterno, ¿me entienden? Como que lo mismo que memoria ya de morarme acá, o sea, yo lo resumo pero ella en serio se tomó mucho, mucho, mucho tiempo difuminando y difuminando eso como para crear ese look de degradado perfecto y pues para que se viera definido en las esquinas como el maquillaje en la imagen de referencia. Aquí van a ver que ya volvía una vez más para difuminar y difuminar y este proceso lo repitió varias veces obviamente haciendo exactamente lo mismo en ambos ojos. Incluso aquí van a ver que hacia la esquina externa intensificó un poquito más ese negro que la verdad siento que era un elemento muy importante de este maquillaje y que hacía falta entonces bueno, ella como que iba a medir aquí haciendo como que agregando los detalles. Para el siguiente paso me sorprendió muchísimo porque la persona que me estaba maquillando me advirtió que no tenía exactamente el mismo tono que traía Kylie en la imagen de referencia. Digo que me sorprendió porque en muchos otros lugares simplemente como que lo hubieran aplicado no me hubieran dicho nada y ya, o sea, todos como que no se dieron cuenta pero esto me pareció muy bueno porque ella incluso me dijo como que está segura, o sea, no va a quedar exactamente igual. Entonces, punto de extra por honesta, punto de extra por honesta. Y bueno, obviamente ese era un elemento pues que se notaba diferente el maquillaje que me hicieron respecto a la imagen de referencia, pero siento que ella también como que logró hacerlo ver bien. ¿Me entienden? Como que no fue que aplicó un color completamente distinto sino que era un color como más suave, no se veía tan brillante pero pues, o sea, si me entienden, lo complementó, logró complementarlo bien. Un elemento súper importante que también hacía falta era el delineado de la línea de agua inferior entonces ella hizo rapidito eso con la ayuda de un lápiz. Ya después pasó incluso como a intensificarlo un poco más con ayuda de sombra. Y ya para el siguiente paso, prepárense para lo más satisfactorio del mundo entero y es que pasó a retirar estas cintas que me había pegado en la esquina externa entonces obviamente aquí quedé entonces yo con una sombra así súper definida como la que traía Kylie. Vean lo que les digo de los detalles, ella en serio se estaba como preocupando por todo aquí cuando ella retiró las cinticas, obviamente se me retiró la base que yo tenía entonces pasó a pulir eso súper bien. Y otro elemento bastante importante de este maquillaje y que obviamente hacía falta era el pequeño pop de amarillo en la esquina interna entonces ella pasó a agregar esto. No sé, me sorprendió mucho porque la verdad yo siento que yo nunca me maquillo con amarillo entonces creo que esta es como la primera vez que me hacía un maquillaje así como con el pop de amarillo tan intenso. Pero bueno, nada, ella cumpliendo entonces con el reto de recrear el maquillaje agregó el pop en ambos ojos. Para el siguiente paso ya se encargó entonces de todo el resto del rostro y empezó entonces a crear como un contorno con ayuda de un corrector oscuro y encima de eso aplicó un polvo, era como un polvo oscuro ya como que jugó con los diferentes tonos de polvo aquí como para poder contribuir un poco más como con este contorno, para definir. Para el siguiente paso entonces lo que hicieron fue hacer como un tipo de baking o como una iluminación con ayuda de un polvo blanco, súper clarito eso lo aplicaron como en diferentes partes del rostro y ya después entonces de unos momenticos como de un par de minutos pasó como a difuminar todo súper bien con ayuda de una brocha. Para el siguiente paso ya se encargó entonces de las cejas un detalle muy importante obviamente ella lo que hizo fue simplemente como que rellenar los espacios en blanco así suavecito con ayuda de una sombra. La verdad no fue nada muy dramático pero siento que definitivamente era algo que le hacía falta al maquillaje y me gustó como me las dejó me gustó. De aquí volvimos una vez más al rostro ella me aplicó un tono salmón en las mejillas como un rosadito así suavecito yo pensé que los ojos ya estaban listos pero hacía falta las pestañas postidas entonces aquí me sorprendió muchísimo porque pasamos a las pestañas ella agregó unas pestañas bastante dramáticas que siento que complementaron con el look que por sí ya estaba bastante dramático me sorprendió mucho que no aplico nada de pestañina ni nada simplemente puso las pestañas y con eso terminamos entonces los ojos ya únicamente quedaba faltando el labial ella me aplicó simplemente un gloss así suave, suavecito era como un rosadito pero así la cosa más suave del mundo entero yo como siempre sufriendo porque me da muchas cosquillas que me apliquen productos en los labios no sé por qué pero bueno se logró, se logró aplicar y con eso entonces terminamos la transformación de Kylie Jenner en el lugar barato yo la verdad me quedé demasiado impactada con el resultado de este maquillaje porque fue un maquillaje que quedó bien ¿me entienden? o sea y un maquillaje realmente barato no digo que lo barato sea malo pero ya me ha tocado en muchas ocasiones que voy a maquillarme a lugares baratos y digamos que los resultados yo no voy a decir nada yo no voy a decir nada pero bueno como les digo o sea realmente es un maquillaje bastante económico este maquillaje tuvo un costo total de 50 mil pesos colombianos que son aproximadamente 10 dólares de los maquillajes más baratos que me han hecho en este canal y sorprendentemente de los mejores o sea en serio no le puedo creer sorprendida todavía estoy sorprendida todavía estoy y en el lugar caro obviamente llevé entonces exactamente la misma imagen de referencia y bueno en este lugar sorprendentemente empezaron por lo mismo también limpiando mi rostro bueno sorprendentemente no como que es muy normal que los lugares de maquillaje empiecen por la misma forma pero es que van a ver que hubo un par de cosas que estuvieron como similares y bueno también prepararon entonces mi piel super bien para el maquillaje que me iban a estar aplicando algo que me sorprendió mucho de este lugar es que también me prepararon los ojos o sea me pusieron unas gotas y todo que porque estaban muy rojos entonces que para que el maquillaje se viera mejor tenían que como que limpiarlos vea pues me prepararon los ojos la pupila una vez terminamos con esto continuamos entonces con el hidratante el hidratante yo tengo que decirles una cosa yo creo que este es el hidratante más potente que me han aplicado en la vida porque es que vean como se veía mi piel cuando lo aplicaron de aquí pasamos entonces a las cejas y aquí me sorprendió muchísimo porque también utilizaron sombra pero aquí lo que hicieron es que me o sea yo siento que ellos tomaron muy en serio lo de transformarme en Kylie Jenner ¿me entienden? o sea no recrearon el maquillaje de ella en mí sino que me transformaron a mí en ella entonces tenían que empezar obviamente creándome una ceja nueva desde cero completamente distinta y aquí van a ver que definitivamente eso fue lo que hicieron porque yo ya tenía una ceja como toda diferente y no fue un cambio sutil una medio rellenadita no, no, no aquí en serio como les digo me cambiaron del todo la forma de mis cejas que se veían mucho más largas más definidas unas cejas muy Kylie Jenner en este lugar empezaron por otra parte y fue por los ojos entonces aquí lo primero que hicieron fue aplicar un corrector como base para las sombras y con ese corrector también pasaron a definir la ceja como para dejarla pulida ¿me entienden? como para que toda esta zona de los ojos se viera muy muy definida empezaron entonces con el primer color que aplicaron y fue un tono gris este lo utilizaron como para crear unas guías de donde iban a ir como las líneas de la sombra y es que vuelvo y les digo siento que este era un maquillaje cualquiera que difuminaba varios colores y ya no, no, no o sea este era un maquillaje que tenía toda una estructura unas formas definidas entonces obviamente la persona que estaba encargada de hacer el maquillaje quería que quedara todo como en su lugar super marcado como que es que es como algo muy geométrico y para eso se necesitaba mucha precisión y bueno ya una vez ella tenía entonces la forma como ella quería como una guía perfecta empezó entonces a oscurecer y a oscurecer es increíble porque van a ver que estas líneas guía que ella creó nos sirvieron también como para poder difuminar el look y que quedara como más o sea definido y a la vez como difuminado no sé como que ya van a ver que esto ayudó porque entonces hacia los bordecitos obviamente se iba viendo más oscuro pero este gris complementó muy bien el siguiente paso fue entonces la primera vez que vi que tomaran amarillo y es que ella aquí agregó algo que yo ni siquiera me había dado cuenta que Kylie tenía y era como un mini delineado en la parte de arriba con amarillo era una línea muy pequeñita pero ella entonces pasó a agregar este detalle me pareció buenísimo que se fijara pues tan de cerca pues como en ese tipo de detalles y obviamente también tenía que agregar entonces ese pop de amarillo en el lagrimal en el centro queda faltando entonces ese detalle del plateado ella para aplicarlo lo que hizo fue tomar su dedo como para que quedara más intenso para que el color se viera más pigmentado y una vez terminamos con eso ya ponemos entonces a la base que ella empezó a aplicarla con ayuda de una esponja dando pequeños toquecitos otro detalle que sentí que fue muy Kylie la verdad porque ella aquí aplicó una base un poquito más oscura la base que yo normalmente uso pero la difumino súper bien saben como que sentí que estaba tratando de en serio que yo me pareciera Kylie entonces como que fue un color un poquito más oscuro pero lo difuminó también que se veía en serio perfecto súper importante para las ojeras porque yo traía unas ojeras de mapache es de poder como una corrección de color con un corrector también naranja vean lo que les digo tenían elementos como un poquito parecidos en lugar barato en lugar caro pues un poquito un poquito parecidos así que paso a difuminar ese corrector y encima de ese corrector paso a aplicar un corrector como que se encargara de iluminar entonces lo aplicó en el área de las ojeras el centro de la frente en el mentón mientras entonces acababa pasaron entonces a hacerme los contornos una parte muy fundamental muy Kylie Jenner porque ya tiene ese rostro así súper definido sus pómulos perfectos para el rubor ella pasó a aplicar primero un rubor en crema suavecito ella lo que hizo fue difuminarlo dando pequeños toquecitos ya cuando todos los productos cremosos estaban en su lugar ella puso entonces a fijar absolutamente todo entonces empezó con el área de la ojera con ayuda de polvo normal fijó los pómulos con ayuda de bronzer bronzer y por supuesto aplicó un rubor rosadito súper suave súper Kylie Jenner aquí algo que me sorprendió muchísimo es que ella pasó agregar una sombra rosadita suave en el área de la ojera yo siento que esto es algo muy característico de Kylie Jenner y es que ella siempre le aplican como un tono rosado en la ojera para iluminar entonces ella agregó este pequeño detalle volvimos entonces una vez más a los ojos para agregar un delineado en la línea de agua y aquí si me aplicaron pestañina bastante bastante pestañina y encima entonces la súper pestaña postiza que obviamente no podía faltar ya únicamente quedaban faltando entonces los labios que aquí literal me convirtieron en Kylie o sea este toque y este detalle fueron lo más importante porque me hicieron labios más gigantes claramente mis labios son como normal pero los de Kylie son los de Kylie ¿me entienden? entonces aquí me los transformaron del todo primero aplicaron entonces un delineado más oscuro para crear la forma y definirlos como ven entonces se veían súper súper jugosos y ya para el centro aplicaron un tono un poquito más suave un poquito de gloss encima obviamente para replicar lo que trae a Kylie en la imagen de referencia fijador para que el maquillaje dure toda toda la noche y con eso entonces terminamos esta transformación de Kylie Jenner en el lugar caro me sorprendió muchísimo porque aunque en ambos lugares tuvieron elementos parecidos y bueno la misma imagen de referencia siento que en ambos lugares tuvieron resultados bastante distintos y bueno me encantaría saber ustedes qué piensan en los comentarios siento que este versus la verdad fue bastante interesante y bueno obviamente cuéntenme entonces quién les parece que fue el ganador de este versus teniendo en cuenta la diferencia de los resultados y de los precios y pues sí hasta acá entonces el video del día de hoy espero que lo hayan disfrutado mucho y si puede así recuerden darme gusta no olviden seguirme en todas mis redes sociales que yo por acá se las voy a dejar recuerden que si ustedes quieren que yo los siga lo único que tienen que hacer es activar las notificaciones de aquí a YouTube mandarme una foto por cualquiera de mis redes sociales en donde me muestren que tienen las notificaciones de aquí a YouTube activadas así vamos a poder conectar y conmigo mucho más y ustedes todos nos vemos en el próximo video chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!